Invitada por la Cámara de Diputados, que la nombró Embajadora Misionera como reconocimiento a su trayectoria internacional, la destacada diseñadora de modas, Miuki Madeleine, brindó una charla-taller abierta al público. A ella concurrieron personal y alumnas de las escuelas de adultos que compartieron el backstage y los procesos propios de un desfile en todos los aspectos profesionales que allí se despliegan. Es como una suerte de homenaje, de estar acá y de poder compartir con ustedes toda mi experiencia en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Londres, en México, en un montón de ciudades grandes que estuve presentando y siempre en Misiones como base, como ese colchón vegetal y de amor que siempre está ahí. Así que bueno, hoy vamos a compartir un poco cómo ves que se arman los desfiles, es lo que yo sé, entonces acá estoy a corazón abierto para compartir con ustedes una mañana linda.